Al este de Europa, los pueblos también soñaban con la renovación. Pero las reformas se llevarían a cabo bajo la atenta mirada de Moscú. Los estados de Europa Oriental habían sido liberados por el Ejército Rojo. Stalin los consideraba bajo su influencia. Para poder gobernarlos sin armar revuelo, su estrategia consistió en hacer que los comunistas participasen en los gobiernos. En Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria y Hungría, los partidos comunistas colocaron a sus peones en el gobierno. A menudo, gracias a elecciones amañadas. Poco a poco se fueron apoderando de los puestos clave, justicia, ejército e interior, para poder controlar la maquinaria represiva. Una amenaza por la que sólo el ex primer ministro inglés, Winston Churchill, se preocupó en público. Invitado por el Fulton College en Missouri, en marzo de 1946, Churchill denunció alto y claro la incipiente e insidiosa sovietización. Desde Stettin en el Báltico, a Trieste en el Adriático, un telón de acero ha caído sobre el continente. Pero nadie le escuchó.